El 12 de junio, domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Un evento que se va a estar organizando, ¿dónde? En la Escuela 40, la Escuela Nina 40, que es ahora, y bueno, la intención es dar una mano, o sea, siempre se organizan, las cooperadoras por lo general organizan bailes a beneficio, esas cosas, bueno, en este caso a la gente de, a algunas personas de la cooperadora se les ocurrió cambiar un poco de idea, y nada, nosotros siempre tratamos de dar una mano en todo lo que se pueda, desde nuestro ámbito, ¿no? Que es el rock, y nada, les dijimos que cuenten con nosotros, hablamos con los chicos de Eterno también, que también les gustó la idea, y nada, vamos a ir a tocar para que puedan juntar fondos para fondos y todo lo que la gente pueda colaborar para la escuela. ¿La idea surge de la escuela o, bueno, en conjunto? Sí, un poco en conjunto, o sea, uno de los chicos de la cooperadora, nos conoce, somos amigos, y me comentó de que iban a hacer beneficio, y un día le tiramos así, che, un día que necesiten, armamos algo diferente, y bueno, y también le propusimos hacer un poco la dinámica que se hace en los motoencuentros, hacer juegos y cosas en el patio, o sea, obviamente las motos no van a estar adentro del patio, pero hacer juegos, este tipo de kermés y esas cosas, y hacer algo de comida rápida y cantina, todo para la escuela, ¿no? Porque esto es exclusivamente para poder dar una mano. Así que, bueno, les gustó la idea, y bueno, va a ser la primera escuela de la zona que va a organizar un beneficio hacia la escuela con esta modalidad. Exacto. Bueno, Terno y Responsabilidad Limitada, las dos bandas que van a estar formando partidos. Claro, Responsabilidad Limitada y Terno, sí. Bien, ¿a qué hora estará comenzando el evento? Porque tengo entendido que es por el horario de la siesta, ¿no? Y a las 12 del mediodía arranca, cosa que todo aquel que se quiera arrimar y no quiera ponerse a cocinar, ya va ahí y come ahí. O sea, un domingo, ¿no? Domingo, claro, exacto. Y como es, bueno, medio ya cerca de invierno, domingo a la tarde para que no haya frío, ¿viste? Por eso desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Hasta las 6 de la tarde, claro, sí, porque ya después ya oscurece y bueno, ya se pone frío, nadie quiere estar en el patio a la intemperie. Y además, bueno, estaría bueno que todos concurran temprano, cosa de que la parte de comidas también le sea beneficioso a la escuela, ¿no? Exacto. Bueno, ¿tendrá un costo la entrada o el beneficio es, bueno, la cantina que tendrá, bueno, allí la escuela? Claro. Entrada gratis, entrada libre para todo el que se quiera arrimar. Vamos a tratar también de convocar a todos los amigos moteros que quieran venir a poner sus motos en la puerta para que, bueno, que las puedan ver y nada, porque la gente siempre de las motos y del rock fueron muy solidarios. Siempre estamos armando cosas para dar una mano donde podemos, sin demagogia. Y nada, y queremos, bueno, en esta oportunidad hacerlo acá en Villaliza. Siempre lo hemos hecho, por ahí lo hemos hecho en Pueblo Casés, con movidas del Día Niño, esas cosas. Esta vuelta creo que le tocaba... Porque a veces uno piensa que porque la escuela está en Villaliza y Villaliza dentro de todos, una ciudad bien posicionada, no necesitan, y en realidad necesitan igual que cualquier otra. La verdad que la parte educacional en nuestro país siempre iguala para abajo en vez de para arriba, entonces, bueno, vamos a tratar de dar una mano. Sí, 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 porque creo que si hay algo que identifica siempre a nuestro género musical, por lo menos es la colaboración y los eventos a beneficio. Bueno, algún día se irá a reconocer el género, no, pero bueno, en este caso no lo hacemos por eso. Y otra cosa, agradecer también a SB Sonido, a Nero Horacio, que también se presta siempre para estas movidas. Él siempre nos dice, si es a beneficio, yo estoy armando los equipos. Así que agradecísimos. Bueno, responsabilidad limitada, Terno, SB Sonido, obviamente a Don Ores, ¿no? Digamos, ustedes lo hacen para colaborar justamente con la institución. Sí, totalmente, todo gratis y bueno, como decíamos, la entrada es gratis. ¿Domingo qué fecha? 12 de junio, domingo 12 de junio y lo que sí le pedimos a todo el que vaya es que colabore con algún útil escolar, algún artículo de limpieza o alimento no perecedero, es lo único que pedimos. Y después, bueno, adentro va a haber cantina con precios módicos, las comidas rápidas, esas cosas. Y bueno, y el show nuestro. Gracias. 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 Gracias.